Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Un saludo para Luna Yameca Y todo el rincón bandero San Judas y la negra Que las afloja Hoy una se la mandamos compa Si, si, si A la raza bandera Uno pa' arriba Uno pa' delante compa No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas Si tú me quieres Si tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar La negra que las afloja Que se guste Que le inete mi co...